Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre como convertir un documento Word 2013 a un documento PDF, es decir a un libro electrónico. Ahorita me encuentro en Windows 8 así que hacemos clic en inicio y escribimos Word, hacemos clic en Word 2013, se va a abrir el programa y hacemos clic en documento en blanco. Muy bien, bueno ustedes primeramente ya deben tener un documento Word hecho o que estén haciendo y que quieran convertirlo a PDF. Como yo no tengo un documento, yo voy a utilizar este de ejemplo. Voy a utilizar este de ejemplo y voy a convertir este documento Word a un documento PDF, de esta forma, hacemos clic en la pestaña archivo, hacemos clic en el botón guardar como y luego en el botón examinar. Muy bien, aquí en tipo, escogemos PDF y en nombre de archivo, escribimos el nombre que deseamos que tenga nuestro PDF. Yo voy a colocarle aquí ejemplo PDF 2003. Y nada más es todo, ahora hacemos clic en el botón guardar y vamos a ver el resultado. Muy bien, aquí ya tenemos el resultado. Es un documento PDF y como podemos ver, tiene el nombre que hemos generado y es de una sola hoja tal y como yo le he hecho. Si quieren aprender como convertir un documento Word 2007 o Word 2010 a PDF, hagan clic en los videos que aparecen en pantalla para poder ingresar. Gracias por mirar este video. No olvides suscribirte porque cada semana subimos nuevos videos donde te enseñaremos informática y cómo hacer negocios por internet, que no te lo puedes perder. Suscríbete. Deja con total confianza todas tus dudas y comentarios en la parte de abajo que yo te los responderé a la brevedad. Todos los enlaces o links que muestro en este video están debajo del mismo, en la sección acerca del video o lo que antes se llamaba descripción. Den me gusta, síganme y compartan el video en Facebook, Twitter y Google+. No dejen de visitar el blog www.chevere.com Hasta la próxima semana amigos chéveres. Se despide Alexander Villegas. Un fuerte abrazo.